Este saludo va con mucho cariño para ti, Loli, de parte de tus amigos de Mariachi, Monterrey, Puritito Corazón, ¡Feliz cumpleaños! ¡Dos! ¡Muchas felices! ¡Felicidades! 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 ¡Dios te bendiga toda la vida! ¡Felicidades! 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 En este día Felicidades Felicidades Dios te bendiga Toda vida Feliz cumpleaños Loli Una porrita mexicana Una porrita porfa A la bio A la bomba A la lim bomba Loli, Loli Ra, ra, ra Ra, ra, ra